hola amigos bienvenidos a Juntate con Isa hoy vamos a hacer un chocolate caliente exquisito un chocolate bien sabroso espesito que les va a encantar sin más vámonos con los ingredientes y ya estamos listos para preparar esta delicia vamos a poner vamos a prender primero la estufa a mí me gusta ponerla en el número 6 es media alta una taza de leche de almendras vamos a poner también un trocito de canela vamos a echarle a esta deliciosura vamos a echarle dos onzas de heavy whipping cream dos oncitas nada más para que le dé así como un cremor bien sabroso vamos a echarle cinco gotitas una dos tres cuatro cinco de stevia y a mí me encanta el sabor de la stevia con el eritritol vamos a echarle esas son las cucharaditas de té una cucharadita chiquita y también voy a usar la de la que está bien como en polvito que le dice la confección art sugar vamos a usar dos cucharadas así bien competiditas uno y dos amigos pues es chocolate tiene que estar bien azucaradito y esta es un ingrediente que no es necesario pero si lo tienen que bueno y es una poquitito nada más es la punta de la cucharita no sé si lo vean aquí mucho cuidado con este ingrediente porque es súper súper potente se llama santan gom este chocolate herchis este lo compré este oscuro y lo compré oscuro porque a mi esposo le encanta el chocolate oscuro a mí me da igual vamos a echarle dos cucharaditas igual una 2 a esto le vamos a agregar también un cuadrito de este chocolate es fíjense muy bien amigos este es 100% de cualquier marca que sea 100% cacao tiene creo que leí que tenía por dos piezas citas tiene cuatro gramos de carbohidratos no vamos a usar las dos piezas voy a usar nada más una si la puedo partir es este pedacito nada más para que le dé ese sabor tan rico y vamos a mezclar esto que se disuelva todo 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 ahorita es momento de bajarle lo voy a bajar al número 2 vámonos calentando bajito para que todos los sabores se incorporen que sin que el saborcito de la canela que le pusimos ahorita tenga haga la infusión que queremos que haga vamos a dejarlo por unos tres minutos aproximadamente y ahorita regreso con ustedes para que vean el resultado de esta sabrosura mira mira qué delicia miren qué delicia ahorita le vamos a quitar la canela o no se la quitamos como ustedes quieran está espesito pero pues ese es el efecto que tiene el santam gum si no encuentras el santam gum y lo quieres que te salga así como tipo champurradito así como este le puedes echar un poquitito así como le echamos de santam gum pero de semillas de chía vas a ver que se te va a espesar igual ya vamos a pagar esto porque esto ya está ya hirvió vamos a dejar que repose mientras que hacemos la espumita que va a ir arriba amigos vamos a utilizar ya se me está haciendo agua la boca tres cucharaditas de heavy whipping cream yo lo voy a poner en esta maquinita que es para hacer espuma para que se haga bien espumosito y para echarlo y adornarlo en nuestro chocolate a mi crema para batir le voy a agregar media cucharadita las chiquitas como les digo de el eritritol y aquí en este paso le pueden ustedes agregar extracto del que ustedes quieran del que sea su preferencia yo sé que el chocolate va perfectamente bien los sabores combinan muy bien con la naranja entonces le voy a echar una gotita de la esencia de naranja y lo voy a volver a mezclar y mientras que esto se está mezclando yo yo creo que este chocolatito ya tuvo tiempo de reposar les voy a enseñar a lo que me estaba refiriendo con el espesor del chocolate miren amigos miren amigos vamos a servirlo pues amigos ha sido un día muy largo yo ya fui me puse cómoda me serví mi chocolatito y estoy lista para ver la tele un ratito que rico chocolate amigos prepárenlo les va a encantar les va a fascinar si tienen el extracto de naranja no dejen de ponérselo porque realmente la naranja complementa perfectamente el chocolate es simplemente perfecto amigos si les gustó este vídeo regálenme un like suscríbanse a mi canal y toquen la campanita que está por allá por arriba salud con chocolate bye delicioso